Hola mega divertidos, hoy es día de reyes y día de rosca y chocolates y muchas sorpresas Ahorita vinimos a comer a un lugar que ustedes ya conocen, si vieron este video que les está apareciendo en pantalla La verdad es que es súper rico aquí, entonces vamos a comer Si eres nuevo en este canal te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Oigan amigos y nos reciben con una sorpresa, resulta que hicieron un invento nuevo en este restaurante que nos gusta mucho Que es una picada de esas que ya conocen, una picada gigante, pero con salsa ranchera como la que nos gusta Así, muy cajeteada y aparte le ponen unos camarones que están en chipotlanos Ahora la abuela va a probarlo también porque se ve tan buena que ya se la antojó Así que vamos a ver si le gustó Creo que le gustó Que dice que ya no te la va a regresar Ok amigos, se cancela todo Amigos, de verdad no sé de dónde voy a sacar espacio para comer rosca y chocolate Porque estoy llenísima y de verdad está delicioso Yo creo que a lo mejor me voy a echar una caminada o corridita con los niños Ya que se me baje la comida y ya veremos cómo le hacemos para la rosca y el chocolate Porque también va a estar muy rico Al mojo de ajo No, dicen que es al, 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 ya se me pegó Es al, al mojo, no, al mojo de ajo Me suena como majo de ojo, ¿sí o no? Al mojo de ajo Oigan amigos, interrumpimos esta programación para enseñarle Es que Angie me está diciendo que a su mamá le trajeron una, eh, una capa Y me dice que es de piel, pero realmente no se ve de piel Es de piel, es una capa de piel Pero pues dicen, ¿cómo? ¿Es de piel? ¿De pantera rosa o de qué? O sea amigos, es que chequen, chequen el color, chequen, si no es piel de pantera rosa Ay, o sea, ¿de dónde? Ok, no Ahora sí, vámonos a casa de tía Gloria, ¡come rosca! Oigan, ya llegamos a casa de la tía Donde cada año venimos a partir la rosca y a comer chocolate Y para los que no conozcan la rosca de Reyes Que es una tradición muy mexicana Pues se las vamos a enseñar Es realmente muy deliciosa Ojalá que estuviera en todo el mundo Porque les encantaría Ya salió el chocolate Huele riquísimo Híjole Ven el vaporcito que sale Es que está calientito Y huele delicioso Ahora voy a cortar la rosca yo Ándale, ándale, ándale Y no hay niño Amigos, está haciendo la técnica del chopeado No, no tengo que hacer tamales Ahí está ¿Dos? 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 Ya te tocaron como 10 ¿No? Ah, no Nadie se va a le tocar Tamales Ya le tocaron los tamales a la abuela Oigan, les vamos a presentar a la dueña de la casa Aquí está la tía Gloria Hola, ¿cómo están? Ahorita vamos a organizar Bueno, ella va a organizar La búsqueda del tesoro que hacemos cada año Los reyes llegan aquí a su casa Y dejan escondidos los regalos por toda la casa Entonces ella les pone pistas a los niños Y así van buscando por todos lados Hasta que lo encuentran Y si no lo encuentran Ni modo, se los queda la tía Y en este momento ya vamos a empezar la búsqueda ¿Estás emocionado? Sí A ver quién me va a hacer Está muy emocionado Rubén también Y Yoshi Y Yoshi ¿Listo final? No Mami Empieza la búsqueda Sí A la una A la dos Y a las tres ¡Corra! A ver ¿Qué vale para su curso? $750 ¡Yay! ¡Un vale! ¿Eddie ya encontraste algo? ¡Abi! ¡Ya encontré! Este es de Alex No, eso no es ¿Aquí? De Alex ¿Cómo es? ¡Es otra cosa! Ok, amigos, se cancela todo A ver, vamos a llevarlo allá Sí, llevemoslo allí A checar También Este es el de Eddie Pero quería Alex Ahora hay que buscar el tuyo, Alex Vamos a buscar el tuyo ¿Listo? El que dice Eddie es de Alex Ajá Este sillón tiene un papel El sillón es de Adias El sillón es de Adias ¿Por qué va el sillón? Alex, ¿no? El sillón es para hoy Para el... Para ti El sillón es para tía Órale Ala, guau ¿Ya viste lo que le dejaron a tía? El sillón Le dejaron el sillón a tía La televisión ¿Para quién es? A ver Dice Joan Vale por $750 Guau ¿Está cómodo, tía? El tuyo Miren Miren Para un curso de maquillaje Para un curso de maquillaje Miren ¿Qué? Oigan, ¿no se habrán equivocado los reyes si era para mí el curso de maquillaje? Dice curso, no dice curso de maquillaje Ay, 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 ay Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está ¿En serio? Es un espejo Me llevo un espejo Porque todo está re grueso Yo no encuentro un espejo Si no lo encuentro, se lo va a quedar tía Oye, ve EW Angie, vale por $750 pesos para su curso de twerking Pa' arriba, pa' abajo Oye, no es cierto, eso no es para mí y eso no dice ¿Lo encontraste? Mira dos cosas ¿Qué es eso? Para hacer burbujas Uhhh ¡Otro! ¿De qué? ¡Calsoncillo! ¿De calendario? ¿Qué es esto? ¡Ah! Juguetes de Mario ¡Pilas! ¿A una bolsa de plástico? ¡Pilas! Oigan, tienen que ver la colección de cosas de mi tía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased. It can't happen. Let's get scratchin'. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros. La verdad es que nosotros nos divertimos, comimos, nos la pasamos patrísimo. Y bueno, no se les olvide suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. También no se les olvide seguirnos en Instagram y en todas las demás redes sociales. En Instagram subimos contenido muy chido todos los días, así que... ¡Nos vemos en otra aventura, megavertidos! Adiós!